Me gustaría más que te quedaras conmigo, con tu servidor Ray Suárez, hasta el final. Yo empiezo platicándote sobre el temporal, de lo que todos hablamos. Es que llegó con todo y en los primeros días ya dejó afectaciones desde el domingo, que se registró justamente esta circulación de videos de personas siendo rescatadas y que al final del día se convirtió en algo viral. Sus vehículos mismos que fueron arrastrados por las corrientes de agua, esto en la colonia Arandas de Guadalajara, mientras que en la zona de Independencia un canal de aguas pluviales desbordó y arrastró un vehículo cuando otro era sostenido por su dueño, que no temió en ser llevado por la corriente. Pero ahí no termina. 24 horas después de estos hechos, la colonia Insurgentes y Tetlán también fueron golpeadas por las tormentas. Hay varias personas que fueron rescatadas de una camioneta. Y al menos, pues bueno, las autoridades estuvieron ahí presentes y la corriente del agua y estas imágenes que vemos son súper básicas y obvias para que usted entienda.